Canta, tu cara te lo digo, que somos amantes, Narda Puberada. Los mismos moedos, la misma florista, vendiendo sus rosas y claves blancos a la medianoche. Tantos años juntos, huyendo de todo, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden que somos amantes, que somos amantes. Los que a escondidas en una caricia se entregan la vida, que somos amantes sin otro destino, que el mañana es cierto de nuestro camino, que somos amantes, que lo damos todo a la luz del alba. En una tan pronto que somos amantes, y que en carne y alma tan solo pedimos un fin de semana. Tantos años juntos, huyendo de todo, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden que somos amantes, que somos amantes. Los que a escondidas en una caricia se entregan la vida, que somos amantes sin otro destino, que el mañana es cierto de nuestro camino, que somos amantes, que lo damos todo a la luz del alba. En una tan pronto que somos amantes, y que en carne y alma tan solo pedimos un fin de semana. En una tan pronto que somos amantes, y que somos amantes, que somos amantes, que somos amantes, que somos amantes. Como, afiladas, como debes salir, siempre, siempre en un concierto. Guillermo, especialmente motivado lo he visto. Eufórico. No, no, el eufórico es poco. Lo que siento yo es que has transmitido realmente certero, pues, certero todo eso que decías, todo lo que transmitías. Al corazón, te llevo directo. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. Te felicito, corazón, y sigues siendo amante. ¿Tiene esta canción en su playlist? ¿Sí? No, no, le pregunto a usted si la tiene en su playlist. No, no, es que va a tener yo, yo no tengo ni play. Sí, pero una lista puede detener. Sí, sí, yo sé. Oye, ¿qué le quiere decir a la maestra Eva sobre esta voz que tiene en su equipo? Tú sabes más que yo. Yo creo que le deben saber inculcado, le deben saber solicitado, exigido, que le metiera fuerza, que le metiera sentimiento, porque eso es lo que transmite esta mujer. Aparte de su afinación y toda la maravilla que ha hecho, pues... Mi querido Guillermo, recuerda que es mi equipo y a la casa se le respeta. ¡Opa! ¡Ajá! Está jugando de local, dice, está jugando de local. ¡Qué lo que es! Entonces, ya tú sabes, esto está fuertísimo, fuertísimo está el grupo, así que, mis queridos compañeros, los quiero mucho. No, pero ha venido afilada, ha venido afilada. Oye, y usted también tiene que defender, también es local. Ah, por supuesto, aquí entre... No, 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 ella está recién nacida, así que... ¡No, no, no, no! ¡Ah! Ella está chiquitita todavía. ¡Agárrate con ella, yo! ¡Ella es la bebé! ¡Agárrate con ella, yo! No fue conmigo, no fue conmigo. Hoy es el día. Hoy es el día. Está chico de trabajo. Ay, papá. Y qué voces vienen dentro del equipo, ¿ah? Tenemos ahorita a Narda, se prepara a Natascha Hernández, viene Yanny Méndez también y Milena Huarton. ¡Ay, ay, ay! En breve, ¿qué le quiere decir a Narda, maestra? Narda, me gusta tu estilo, me gusta esas... eso que... ¡Tá, tá, la verdad! ¡Tá, la verdad! Me fascina, me fascina de verdad, la forma en cómo interactúas con tu cuerpo y lo que... O sea, tu cuerpo dice lo que tú quieres decir. Te felicito, muchísimas gracias, porque he tenido a mis compañeros con la boca abierta. Muchas gracias, Narda. Narda, buena presentación. Entonces, dependerá del público si es la favorita esta noche y también de la entrenadora, porque también podría salvarla. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué dicen las redes sociales? Karen, adelante. Cristian, antes, Eva es maestra de maestras, juez. Te deja, pero calladita. Un beso para ti, maestra.